¡Hola, hoy, amor! ¡La pala fue nuestro escondido! ¡Oye! ¡Hola, hoy, amor! ¡Hola, hoy, amor! ¡Hola, hoy, amor! ¡Raigues musicales! Mira, mira Mira Baila, ¿te viste? Baila, ¿te viste? Baila, ¿te viste? Baila, ¿te viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!